Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como descargar e instalar el Dialux El Dialux Ahí en nuestro PC Windows Lo estáis viendo en pantalla Es muy sencillo, así que sin más dilación ¡Vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero como siempre es abrir nuestro navegador favorito Aquí tenemos el Google Chrome preparado Y vais a ir a la siguiente página web ¿Vale? A esta URL No hace falta que tecleéis nada, ahí lo estáis viendo en pantalla Sencillamente id al primer comentario Pineado o a la descripción del vídeo Hacéis clic y os vais a venir A esta página web, ¿vale? También tenéis una tarjetita Que aparece ahí arriba a la derecha Pincháis, os venís a nuestra web de Usitility Ahí lo estáis viendo, donde tenéis una descripción Del software y este botón de descargar ¿Vale? Vamos a hacer clic en descargar Ahí está, comienza la descarga No hay que hacer clic en nada más, ¿vale? Esperamos unos segundos y comienza la descarga automáticamente Que me da el hipo del Dialux Evo 9 Patch 4, ¿vale? El patch 4 de esta versión Evo 9.0, ¿vale? Son 464 megas Podría estar de un ratillo A nosotros nos va a tardar un rato Nos queda 5 minutos todavía Así que voy a cortar y en cuanto termine Lo instalamos Perfecto, pone que le quedan 10 segundos Ya sabéis, depende de vuestro internet Tardará más o menos en descargarse Así que nada, 3 segundos 2, 1 Y ahí está, descargado Va a hacer los últimos procesos, ya está Hecho, ha terminado de descargarse Ahí lo tenemos, Dialux Evo 9.0 Le vamos a dar al fichero Para que se ejecute el instalador Dejadme que minimice mientras tanto ahí el navegador Para que cuando se lance Aquí está ¿Quieres permitir que esta aplicación ha cambiado el dispositivo? Le decimos que sí, ¿vale? Sí, y ahí está lanzándose el instalador Y así lo vemos perfectamente Perfectamente Nos da la bienvenida, ¿vale? Y dice que se va a chequear Si todos los componentes Están instalados Los componentes necesarios Y si no, los va a instalar ¿Vale? Así que le vamos a dar a aceptar Y bueno Esto Podría pasar Porque estoy en una máquina virtual Y en nuestro caso nos dice Que nuestra tarjeta gráfica No No alcanza los requisitos mínimos Y por lo tanto No podemos ejecutarlo ¿Vale? Si os pasa esto Y estáis en un PC Normal Pues quiere decir que Vuestra tarjeta gráfica No es lo suficientemente actual Como para correr el Dialux Yo voy a Cerrar aquí Y nos vamos a la máquina principal Donde lo voy a instalar Y vamos a continuar Con el proceso de instalación ¿Vale? Porque ahí ya No tengo limitación de tarjeta gráfica Y podemos hacer la instalación perfectamente Genial Perfecto Ahora sí estamos en la máquina principal Nos dice lo mismo de antes ¿Vale? Que va a comprobar A ver si nuestros componentes Están instalados Y si no lo va a instalar Le damos a OK Y ahora sí que Nos salta aquí el instalador ¿Vale? Y nos muestra aquí un mensaje Que dice que Con el propósito de Mejorar el software ¿Vale? Cierta información Será enviada A la empresa de Dialux ¿Vale? Mientras hacemos la instalación Va a recopilar información Y la va a enviar a la empresa de Dial ¿Vale? Dice que Se va a crear un identificador único Para nuestro PC ¿Vale? Que va a enviar información Sobre nuestro Sistema operativo instalado La versión El service pack El setting de hardware Que tenemos La RAM La resolución de la gráfica Y Información detallada Sobre las capacidades De nuestro adaptador gráfico ¿Vale? De nuestra tarjeta gráfica Dice que no se va a transmitir Ningún tipo de Información personal ¿Vale? Y bueno Nos recomienda que Salgamos de todos los programas De Windows Para proceder con la instalación ¿Vale? Le damos a Next Continuamos Por supuesto El El acuerdo de licencia Aquí lo tenemos Ahí lo leemos Bien leído De arriba a abajo BP A PA Damos Estoy de acuerdo Ahí a GRI Y siguiente Esto es donde lo va a instalar ¿Vale? El directorio Si lo queréis cambiar Daís a Change Y os aparece El explorador de ficheros Pincháis donde lo queréis instalar Y ya está ¿Vale? Dice que requiere 863 megas Cerquita del giga Nosotros tenemos 123 gigas disponibles Así que Sin problema Damos a Next Y nos va a crear Un icono En este directorio ¿Vale? Dialux Sebo Me parece bien Ahí, ahí Perfecto Venga va Siguiente Y este es el resumen De instalación Le damos a Siguiente Y ya comienza con la instalación Ahí está copiando todo Y como digo Este PC pues ya tiene potencia suficiente La gráfica no está capada Como la máquina virtual Y podemos ejecutarlo sin problemas Así como vas a esperar A que termine la instalación Ahí está copiando Todas las librerías Todas las DLL Y en cuanto termine Vuelvo Ya está terminando Ahí estamos Acaba de terminar Y parece que se va a lanzar Automáticamente Ahí está Ahí está mostrando El final del setup ¿Vale? Dice que La instalación Se ha completado Gracias por elegir Dialux Evo Y dice Permitir el drag and drop El Arrastrar y soltar De contenido de la web En Dialux Evo Vale Pues se lo permitimos Me parece bien Probablemente tenga su utilidad Le damos a Finish Y como vemos Nos ha creado aquí en el escritorio Aquí lo tenemos Dialux Evo ¿Vale? El iconito para hacer doble clic Le hacemos doble clic Lo lanzamos Y ahí está lanzándose Ahí lo tenemos Completado Y bueno Pues aquí nos pide Un poco de feedback Sobre nosotros ¿Vale? Pues eso dice Que en qué industria Trabajamos ¿Vale? Vamos a desplegar por aquí Una firma de ingeniería Tiendas electrónicas Diseño de luces Una firma de arquitectura En nuestro caso No aplica ¿Vale? Pues nosotros estamos Haciendo un tutorial Y no tiene nada que ver Con esto ¿Vale? En vuestro caso Si aplica Pues podéis elegir ¿Vale? Vale Vamos a darle a Send A enviar Aquí le damos Y ya tenemos aquí La interfaz De el Dialux Evo Vale Voy a hacer un poquito Más pequeño Porque hay en pantalla grande Prefiero verlo así Y así aquí Podríamos empezar a trastear ¿Vale? Aquí tenemos para crear Nuevo proyecto Si hubiésemos Abierto algún proyecto Creado alguno Aparecería aquí La información Y aquí un poquito De ayuda ¿Vale? Del canal de Youtube Para ver información Y demás Antes de empezar Vamos a hacerlo Lo de siempre Si es posible Si el software lo permite En este caso lo permite Vamos aquí a File ¿Vale? En File elegimos Settings En Settings se despliegan Dos opciones Y vamos a General Settings General Settings Y aquí en las Settings generales Tenemos aquí Las Settings del idioma Entonces Vamos a En Display Vamos a elegir Aquí Español de España Ahí estamos ¿Vale? Entonces Nos dice que Algunos cambios En la configuración Se aplican solo Después del reinicio Vamos a reiniciar ¿Vale? El software De tal forma Que Aunque ya nos ha traducido La gran mayoría De lo que viene siendo La interfaz Hay otras partes Que requiere de reiniciar Para que las traduzca Le damos a reiniciar Y ahí está lanzándose De nuevo Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos Y como vemos Ya está totalmente En castellano Vamos a Archivo Configuraciones Ajustes generales Y aquí podemos elegir Las unidades de longitud Las luminotécnicas ¿Vale? Sistema mátrico Sistema europeo Vosotros Pues depende de donde estéis Podéis adaptarlo A vuestras necesidades Podéis elegir El sistema Angol sajón O el sistema Angol sajón También En ambas opciones ¿Vale? Así que nada Voy a cerrar La configuración Que sepáis Que lo teníais Ahí Y nada Vamos a elegir Aquí cualquier opción ¿Vale? Esto ya lo pilotaréis Vosotros mejor Sencillamente Para que lo veamos Tenemos aquí Todas las opciones Que nos permite Aquí crear Nuestros planos Agregar tejados Elementos de fachada Bueno Tenemos ahí Todas las opciones Aquí tenemos La opción De documentación Que si pinchamos Pues crearemos Lo que es la documentación Del proyecto ¿Vale? Pues nada Muy bien Podríamos exportar Fabricantes De luminarias ¿Vale? Los catálogos Podríamos descargar Por aquí el catálogo ¿Vale? En fin Bueno pues Lo que viene siendo La utilización del software Pues nada Aquí he cargado Un proyecto De demostración ¿Vale? Aquí lo tenemos Lo estamos viendo Podemos navegar Perfectamente Por el entorno Tridimensional Aquí vamos avanzando Por el pasillo Lento pero seguro Aquí estamos En lo que parece Un comedor Y bueno Pues nada Pues esto es lo que vendría Siendo el software Así que nada Vamos a proceder A la desinstalación Porque el software Os lo pilotáis vosotros Muy bien seguro Y para quien quiera ¿Vale? Hay gente que lo pregunta Oye como se desinstala Para quien no lo sepa Vamos a ir A desinstalarlo Súper sencillo Hay que ir aquí A la cajita de búsqueda Aquí la tenemos ¿Vale? Voy a buscar Quitar Quitar Esta cajita de búsqueda Aquí Yo busco remove ¿Vale? Porque lo tengo en inglés Pero aquí Os aparecerá agregar O quitar programas Pincháis Vais a ir a una lista Como esta Y aquí vamos a buscar Dialux Ahí está Nos aparece la versión De Dialux Dejadme que cierre El software Perfecto cerrado Y ahora elegimos Dialux Le damos a un install Desinstalar en vuestro caso Le volvemos a dar desinstalar Le decimos que sí No lo vais a ver Porque va a presión negro Es lo que tiene Cuando pide permiso No graba el OBS No pasa nada Y ahora decimos Desinstalar Dialux Le decimos que sí Next Y dice que hay ficheros en uso ¿Vale? Entonces vamos a ver por aquí A ver si aquí Está el Dialux en uso ¿Vale? No, no está en uso Vamos a reintentarlo Bueno, pues lo ignoramos Y ya está Lo ignoramos Eh... Vamos a finalizar Ya nos lo ha desinstalado Así que nada gente Con esto quedaría hecho Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dad un buen like Suscribíos al canal Haced click en algún de los vídeos Que está apareciendo en pantalla Si tenéis cualquier duda Comentario o sugerencia En la cajita de comentarios Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!